El alcalde Juan Ángel Flores Bustamante y el director del CBT 133, Micaíl Abraham Benítez Palomino, firmaron un convenio de colaboración para que los estudiantes puedan hacer su servicio social en el ayuntamiento a fin de que obtengan una experiencia del mundo laboral para prepararlos para su siguiente nivel académico. Y además inauguraron la colocación del primer arco de seguridad en el plantel. El alcalde resaltó que este es el primer arco de seguridad instalado en la entrada de ese plantel y busca reforzar las medidas de seguridad en esa escuela y es parte de las acciones preventivas de seguridad y se colocó con la representación de derechos humanos a través de la visitaduría de la región surponiente. Bueno, el visitador fue allí a dar fe. Pero esta es la colocación del primer arco. Es terrible, por un lado, que de esta sociedad haya perdido la tranquilidad y sea necesario colocar un detector de metales en la entrada de las escuelas. Pero, pues bueno, así como están las cosas, qué bueno que se colocó para evitar lo que ha pasado en escuelas como Temisco, donde hace algunos años un joven introdujo un arma de fuego para amenazar al profesor que lo había reprobado. Gracias.